No les vamos a fallar, hemos hecho ya una alianza con el comercio de Irapuato y queremos seguir adelante, trabajando juntos, unidos, haciendo equipo porque ustedes forman parte de este gran equipo de los candidatos y las candidatas de Acción Nacional. ¡Y allá, Lore ganará! ¡Aquí, y allá, Lore ganará! ¡Te queremos, Lore, te queremos! ¡Te queremos, Lore, te queremos! ¡Te queremos, Lore, te queremos! ¡Ojo, de loso, de aquí!